Y para que estos foros subsistan, no pueden tener el carácter de Club de Amigos Ideológicos. Es más, en la variedad y en el cambio y en la alternancia, estará la fortaleza de esta organización, de este foro. En algún momento ninguno de nosotros va a estar acá. Y no sabemos quién nos va a suceder. No sabemos cuál va a ser su ideología. Sí sé, y hablo en nombre de Uruguay, que venga quien venga va a representar los intereses nacionales. Y va a venir aquí a la CELAC a apostar a este foro. Entonces, mal hacemos en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Yo he escuchado discursos que comparto casi totalmente, he escuchado discursos que comparto la mitad y he discursos que no comparto casi nada. Pero aún así, sin compartirlos, entiendo que nuestras naciones se tienen que vincular. Y por eso, cuidado con la tentación ideológica en los foros internacionales. Porque lo que sucede es que cuando cambia la ideología de un lado o cambie para otro, los foros se desvanecen. Y ahí nace otro foro y otro foro, y así sucesivamente, y es cuando el derecho internacional empieza a perder confianza en los pueblos.